En el marco del Día Internacional de la Mujer, el concejal y médico ginecólogo Rodolfo Silva reconoció que existen muchos temas pendientes en torno a la valoración de la mujer trabajadora, esto haciendo referencia principalmente a las mujeres embarazadas, muchas de las cuales, por su situación, no se encuentran en condiciones de realizar todas las tareas que normalmente efectúan. El embarazo no es una enfermedad, sino un estado en que la mujer puede estar más sensible y presentar algunas dificultades que quizás le impiden realizar todas las tareas que quisieran. Sobre este respecto, el concejal Silva señaló que no son pocos los casos de mujeres que han llegado a su consulta pidiéndole que les otorgue mi licencia médica por largos periodos, ya que lisa y llanamente sus jefes se los han solicitado, al considerarlas verdaderos cachos, de los que mejor, según ellos, hay que deshacerse. Por lo tanto, un llamado a los empleadores y a los jefes para que relocalicen a la embarazada. Yo pienso que tienen la opción de darle un trabajo más aliviado, más grato, porque hay cambio fisiológico en la embarazada, hay aumento en la frecuencia cardíaca, del peso, hay hinchazón, hay problemas de columna y, evidentemente, las condiciones. Conte tú, hay gente reponedora, gente que trabaja en minería, gente que trabaja en la agricultura, evidentemente, que no tienen las mismas condiciones físicas, por lo tanto, hay que darle una relocalización. Según señaló, no son pocas tampoco las mujeres que, producto de esta presión que se ejerce sobre ellas, terminan con cuadros depresivos y, efectivamente, tomando licencia, sin gozar de su derecho de disfrutar el embarazo, un periodo tan hermoso como es la gestación de un hijo. De ahí que Silva apunta a este tema en el Día de la Mujer, en que muchos salen a reconocer a las mujeres, olvidándose de temas tan importantes como este. A juicio del concejal, es relevante en este ámbito que se legisle en torno al tema. Yo pienso que eso tiene que ser presionado a nivel, a lo mejor, ya legal, para que se efectúe, digamos, una labor más acorde al estado físico de la embarazada y no usar la frase de cliché que usan muchas personas de vaya al médico para que tire licencia. Yo pienso que ese es un gran problema. Me llegan todos los días, todos los días uno ve esa frase y la gente que dice, mire, yo trabajo en tal lugar, en tal acción y mi jefe no me alivia, digamos, la carga laboral. El concejal y médico recalcó la necesidad de abordar este tipo de temáticas que quizás las logra detectar solo un facultativo, porque muchas veces las mujeres prefieren desentenderse del tema.